Gracias, gracias, no hay nadie, pero gracias. Hola chiquitos, ¿cómo están? Y chiquitas, ¿cómo están? Espero que estén muy, muy, muy bien. El día de hoy nos encontramos con Minu. Hola. Y mi amigo Freddy, desde Corea, ya saben. Como pueden ver en el título, el día de hoy vamos a comer cosas raras, que creo que es un contenido siempre bueno, ¿no? Probar cositas. Ok, bueno, pues vamos a ir a un Seven Eleven de Corea y encontrar cosas muy raras y hacerlos probar para ver qué opinan de eso. Ya me dio miedo. Porque yo tampoco, o sea, yo soy coreano, pero no he probado así comidas raras de un Penny John. Yo también. Yo no me he atrevido a probar tantas cosas tan raras. De hecho, a lo mejor Freddy conoce más que yo, ¿eh? Ah, tal vez, tal vez. Sería muy interesante ver la reacción de ambos nosotros. A ver, ¿quién conoce más? Un coreano contra mexicano que ya lleva más tiempo que yo aquí. Coreano contra mexicano. Pero tú vas a comer también, ¿eh? Sí, ok. Yo no, yo no, yo nada más veo. Ustedes traguen y vomiten. Por cierto, nos encontramos en Gangnam. Gangnam Style. A ver, op, 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 op. A ver, ellos no saben lo que les espera, ¿eh? No saben. Oye, mira esto. Cerveza de Seukan. Cerveza de camarón. De camarón. Para arrimar el camarón. Para arrimar los camarones. A ver, ¿esto qué? Es tan raro. Es la primera vez que veo. Mira, es la primera vez que veo. Porque hay botana. Está la botanita. Ajá. Este es el famoso de Corea, ¿no? Ajá. Unas zapitas de camarón. Pero sale cerveza. Cerveza de camarón. What? O sea, básicamente, aquí meten este... ¿El camarón? No. El camarón ya lleva aquí. Ay, bueno. ¿Te gusta camarón? Sí. Y camaronear, ¿te gusta? Pelado, pelado. 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 Y a ti, Minú. Me encanta. ¿Pero pelado o completo? No, bien pelado. Ningún pelo. Bien pelado. Sin pelos. Sin pelo. Pero vean, este sí es nuevo. Uy, está bien interesante. Hay que llevar uno, ¿no? Llevamos uno, ¿qué? Sí. Aquí hay negro también. Camarón negro. Ah, negro. No, negro. Puede ser picante, ¿no? Porque también está la versión picante de estos. Miren. Ándale, aquí está el black. No, yo quiero un original. Wow. Pero a ver, ¿cómo? Una cerveza picante. Una cerveza picante, qué interesante. Miren, ¿por qué, Freddy? Tú llevas uno. Ándale. Yo llevo uno original. Órale. ¿Cómo ves? Ay, miren. ¿Qué es eso? Bacchan. ¿Bacchan? ¿Cómo se dice Bacchan en español? Tripa, ¿no? Tripa. Tripa. O sea, he comido esto en los restaurantes, pero aquí no me imaginaba. No, no, no hay. Yo tampoco he visto. ¿No habrán patas de pollo? Te encantan patas, ¿no? Sí, me encantan las patas. El chile. El camarón. El chile. Ándale. ¿Qué tipo de chile? ¿Qué tipo de camarón y qué tipo de chile? Peladitos, ¿no? Yo creo que me uno al grupo. Me uno. Amigos, en serio. Como coreano también veo comida rara. Mucha, mucha comida rara. Mira, el camote también es raro esto aquí. Está camotón. Tienen un camotón. Aquí se encuentran en cuestión y yo. Ah, camote. Camote, mira. También te encanta el camote. ¿A quién? El camote. Pelado. ¿Te encanta? Peladín. ¿Nuevas el camote? Llevas el camote. El camote. ¿Te gusta camote o no? Emocioné. Huevitos. Huevitos también. El camote. Salchichón. Es salchichón. Eso es mi favorito. A ver, pásamelo ya. Jack. ¿Ya te lo quieres comer? Pásamelo, miren amigos. Ese es mi favorito. La forma, miren. Larvas de insectos. Y los preparan así como el escabeche. Se ven los gusanitos. Sí, sí, sí. Mira, a ver. Tips, ahí están. Están los gusanitos. ¿Cómo? Como atún. Como atún, ándale. Mira, sabor picante. Picante. Sabor picante. Con chile. ¿Cómo te gusta? El chilazo. Con chilote. Esto es frijol. ¿Frijol? Y aparte es una forma de palo. ¿De palo? Como me gusta. Dice que es pata de calamar. ¿Calamar? ¿Pata de calamar? ¿Calamar decimos pata? ¿Tú sí has probado este? No, no. Tampoco. Muchas cosas de aquí no las he probado. Jitomate. Jitomate frito. Qué mamada. Qué mamada. Ya llegamos, chiquitos. Después de esas compras. Creo que le va a gustar mucho a Freddy todo lo que compramos. A ver, primero su chelita, ¿no? Ah, su chelita. Yo el normal. El normal, ok. Yo el negrito. El negrito. Le damos a la señorita del Oxxo. Sí. Pero no tiene frío. No. Está caliente. Está bien caliente con este calor. Cerveza caliente. A ver si nos funciona eso. Yo no soy chelera, perdón. Entonces, amigos. Vamos a ver si realmente eso sabe a camarón. Huele a camarón. No, eh. No, huele. ¿Si huele a cerveza? Sí. ¿A cerveza? Sí, obviamente. Cerveza, huele a cerveza. Claro. Qué raro. O sea, cerveza de camarón. Literal. Está muy raro. Vamos a probar, ok. Vamos a probar, Freddy. Chóquelas. Salud. Cerveza caliente, eh. No. Rara. A ver. Porque sabe fea. Es que... Mira, también me la gustó. Es que no me gusta la cerveza en general. Pero, mira. Es parte de caliente. Está raro. A ver. Está bien raro, ah. Primero que nada, nada que ver con camarón. Nada que ver. O sea, es puro pedo. Es pura mercadoteña, creo. Sí. Es como que, ay, combinamos cerveza con tapitas. Cámara. Ajá, verdad. Cámara de cerveza. A mí no me gustó. No. A ver, vamos a quitar el mal sabor con esto, los tomatitos. Se contaminó mi lengua. Ya sabía, ya. Mira. Son jitomatitos. Jitomates fritos. Fritos. ¿Has escuchado tú? No. ¿Tú que ya vives aquí? ¿Ya has visto algo así de qué? Fritos? Eh, los jitomates así, no, jamás. Está muy en shock. Estoy en shock. Algo que mucha gente quizás no sepa es que a los coreanos les encantan estos jitomatitos chiquitos. Los chiquititos. Jamo y tomato, sí es cierto. Ajá. Se lo comen así como si fueran fruta. Ándale. Sí, sí, sí. Porque en México no es común, ¿verdad? Poros grandes. A ver. Las bolas. Wow. Las bolas. Está ácido. Está ácido. A mí sí me gustó. Porque me gusta lo ácido a mí. A mí sí me gustó. Está ácido. Está ácido y crujiente. Cuál dulce. Está ácido y crujiente. Está ácido y crujiente. ¿Te gustó más que eso? A ver, otro rico. ¿Otro rico? A ver este, el que escogió vino. Sí. Este es mi favorito. Es que ya estás viejito. Ya es viejito, ¿ok? Miren. Mira, así viene. Mírate. Es de oro. Parece chocolate de oro. Ándale, se ve muy fresa. Muy fresa. Muy fresa. Nada más es un frijolito, pero se ve fresa. Frijol... Frijol pino. Aquí está. Larguito, ¿cómo les gusta? Este, por ejemplo, les recomiendo mucho. Ah, ¿te gusta mucho? A los jóvenes también. Ok. Porque, mira, es un dulce... Saludable. Saludable también. Y puedes encontrar en cualquier Oxxo. Siente el sabor. Pero siéntelo. Imagínate los frijolitos. No. 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 Esa es la diferencia. ¿A ti sí te gusta? Está rico. Está mejor que el tomate, ¿no? Ah, sí. Claro, Freddy. Explícalo. ¿Cómo te sabe la textura? La textura es como una jalea. Jalea. Ah, jalea. ¿Late o jalea? No. La textura es como eso. Entonces, es parecido. Ajá. Pero el sabor es muy dulce. Y te sale un sabor así a frijoles. Ah. Pero con azúcar. Con azúcar. Ajá. Y esa mezcla de frijoles y azúcar. Porque a nosotros los mexicanos no les gusta. Ah, es un choque cultural. ¿A ti qué tal vez? No, este sí me gusta. ¿Qué te gusta? Como con un cafecito tal vez. Delicioso. O así. O algo así. Como para acompañar con una bebida, ¿no? Ándale, ándale. Pues seguimos con los palitos o qué. Miren, este se me hizo muy curioso también. Este es chondugi. Es como... Eso yo no sé. Este es como un snack. Como para botanear también. Que es chicloso. Miren. Se ve marro. Uy, se ve raro. Miren. Sí he probado chondugi, pero este alga, ¿no? Alga marina. Alga marina. Es como si fuera una gomita. Porque, o sea, la textura es como una gomita, pero con sabor a alga marina. Alga marina, sí. A ver, jálale. 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 Jálale duro. Eso. Parecen unos escuincles. Ándale. Pero pasan en blano. Unos escuincles como echados a perder. Sí, es cierto. Como echados a perder. Por el color, ¿no? Sí, todo ya negros y así todos feos. Pero a ver, no tiene. ¿No? ¿Ya lo probó? Probemos, a ver. Sí, no huele a casi nada. Está bueno. Tiene un saborcito muy simple. Está bien con cerveza. ¿Tú te gustó? Sí, me gustó. Sí. No. No, probé una cerveza, no. A ver. La cerveza. La cerveza, cerveza. Pues sí. Pues sí, sí. Pues sí, sí. Pues sí. Pues sí. Yo nunca comería esto. No es de mi gusto. Sí. La textura sí me gusta. El chonduegui en sí, el original sí me gusta. Pero así con alga marina, que ni siquiera sabe a alga marina, no sabe a nada. Sí, no está ni dulce, ni ácido, ni salado. Se me hace que tal vez hubiera sabido mejor calentándolo un poquito en el microondas. ¿A quién me gustan las tripas? Me encantan. Comenten porque a mí no me gustan, la verdad. ¿No te gustan? No. No, perdón, pero no. ¿Qué? Prefiero de lengua y eso, pero... Oye, esto de pica. Se ve picante. Se ve picante. Mira. Wow. Comida de nozo. Se ve muy picoso. ¿Tú comes picante? ¿Y tú? Sí, a mí, me encanta el picante. El chile, como ya les había dicho. Chilape. Ay, miren, hasta los ajitos. Ajo. Ajitos. Para cepillar 80 veces. La tripa. Ay. Ay, se ve raro. A ver, vence. A ver, a ver. Fred, ¿dónde es el calzón? Por eso nos sentamos cerca de la... Ajá, ahorita lo compramos los calzones. Pero si pasa algo rápido. A ver, ¿quién quiere empezar? Yo no, esta. A ver, yo empiezo. Oye, yo empiezo. Chingue su mano. Repita. A ver. Huele bien, de hecho. Huele como carne. A ver. Huele a tripa. Sí. Ok. Sí, ¿eh? Esto sí lo ponemos también. Huele bien, ¿eh? A ver. Wow. ¿Histo? Está rico. Oh, qué rico. Qué rico. Qué rico. Está como adobado o así. Está muy bueno, de hecho. Sí. O sea, está picosa, pero aparte tiene un sabor como adobado. Pacha, ¿no? Está bueno. A estas tripas sí las comería, ¿eh? Sí, Rifa. De hecho, sabe mejor que algunos restaurantes. Sí. Porque yo soy profesional de tripas. Ah. Y esto sabe muy bueno. Está bueno. Me gustó. Y aparte no pica tanto. No. Pica rico. Pica rico. Ok. Con arroz, con geranchi, algo así. Uy, sí. Sí. ¿Cómo se come rico? También a la amiguita, a la amiguita. Sí, este niño, ¿qué está haciendo con mis chiquitos? Un besito, un besito. Un besito. Nos gustó. Nos gustó. ¡Wow! ¡Por fin! Lo guardamos para el rato este, ¿no? Vale. ¿Vamos por un huevito? Ah, son tres. Los tres para los tres. Un huevito cada uno. Así están los huevitos. Un huevito. De hecho, este huevito es... ¿Cómo se dice? Huevito de pajarito. Golondrina. Ah, ándale, algo así creo. Ajá. De águila no va. No, no, no. Es más grande. Ajá. Pero es de un oso, entonces no sé si sea como muy natural. Y aparte aquí están como según cocidos, ¿no? Están cocidos. Y aparte lleva como una de eso de soya. De soya, sí. Ah. Por eso está como a café. ¡Salud! ¡Salud! Agarra el sabor picante que probamos. Al final mezclar el sabor, la tripa con los huevitos. ¿Te gustó? Qué saborito rico. Mmm. Está huevo. ¿Qué comina? Pues que no ha probado el huevo, ¿verdad? De hecho, está mejorando cada platillo. Pero ahorita van a ver. Con el gusanito. Pondegui enlatado. Este sí les va a apestar. Aguas. Huele bien feo. Huele como algo echado a perder. Pero aunque soy coreano, a mí no me gusta esto. Yo tampoco. Lo metí una vez en la boca y no podía masticarlo. Me daba miedo. Pero... Voy por ustedes. Lo voy a hacer. Vamos, ¿por qué? En el caldito. Ay, amigos, chequen. Sí están muertos, ¿verdad? Creo que están moviéndose. Ay, qué... Y lleva... Uy, no sé. Tiene un chile, mira. Tiene un chile también. El chile es para mí, eh. Ah... Ay, no, no, no voy a poder. El mío es más grande. No, no voy a poder. A ver, a ver, vamos, vamos. A ver, ya. Se explota. Se explota. Ajá. Está bueno. O sea, huele bien feo. Es la primera vez que lo mastigo, se los juro. Sí está rico. Sí está rico. Está bueno. O sea, cuando masticas, sale como órganos. Se explota, ¿no? Tiene como carnita. O sea, explota y ya sabe diferente. Mucha proteína, ¿no? Mucha proteína, sí. De hecho, esto es famoso. Sí. Por tener mucha proteína. Sí. Es muy bueno para los hombres. Sí, sí. ¿Para no? ¿Quieran ganar? ¿No les gustó? Sí. Buenísimo. Me encantó. Sí, bueno, o sea... Con un así soju, por ejemplo. Ah, con soju. Acompañado también. Como anju. No, sí está bueno. ¿Sí? Sí, rifa. Pero... Pero el olor sí está fuerte, la verdad. Huele como... A ver, ya me acorde. Vamos a hacer un juego. ¿De qué? El que pierde, toma un caldito. Un poco de caldito. Jajaja. Tome, Alan. A ver. Una persona. Amigos, una persona, porque el caldito se ve culero, la verdad. El caldito es muy culero. Huele, huele de olero y sale de... ¡Javi, baby, fo! Uy! Javi, baby, fo! ¡Uy! ¡Aaah! ¡Perdió! ¡Vivo México! ¡Vivo México! ¡Vivo México! Por México, eh. Por México. Como un macho, como un macho. Como huele de engacho. Ah, huele feo. Huele así como... Como baño, así como... Sí, huele a baño. baños y limpieza en serio? si esta muy ojente guácala, si esta culero, sabe feo sabe feo, es agua así con sabor feo fermentado, feo no hay explicación a ver yo lo voy a intentar porque Freddy lo hizo yo tengo que hacerlo también pero si no me gustó a ver ahí voy chiquitos esta fuerte creo que ya no hay pila entonces cambiamos la pila te gustó? que le gustó? no yo no la verdad tampoco me gustó pero esta comible no es tan feo que pensaba ah ya porque si hay gente que toman eso si pues si bueno pues continuamos con las patas de calamar este huele muy fuerte es como patas de calamar como huevo de calamar como fuera carnitas así como pero huele un montón huele bien fuerte a ver a ver esta duro esta bien duro esta muy duro no esta bien duro es que tienes que mojarlo como con la saliva y después ya ya esta mas suave pero esta muy duro esta duro pero el sabor esta bien esta bueno para botanear no? también con una chelita pero fresca andre con chelada así de aquí pero esta bien duro si esta muy duro yo creo que masticando esto comerte todo esto te va a sacar las mandíbulas así te va a salir mas caro dentista que este que este que este si ahi va el camote lleganlo a abrir ahi si llamado camote es que en México también come mucho camote hay dulce de camote que rico pero te digo que aquí lo venden muy raro porque bueno en México es un señor que lo venden en un carrito ah si y le pone miel le pone también lechera lechera ay que rico yo nunca lo venden en el carrito si pero aquí lo venden en el Oxxo así envuelto imagínense envuelto mira aquí yo creo que es el puro camote nada mas asi puro camote es el camote puro pero se ve rico y saludable y saludable mmm que rico si? si pero ni masticaste ah si asi ya le gusto ya quédatelo ya vete lo regalo esta bueno esta asi suavecito dulce y parece un saborcito pues si ligeramente dulce es algo simila con el camote mexicano ves si como mismo nada si le falta la lechera o o miel que rico esta rico se me antojo uno asi estilo mexicano un camote mexicano si luego 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 no puedo decir nada esta bueno esta rico va eso va eso si bueno bien mmm bien si veras es muy fácil así de forma si te atoja un camote y luego entras a lo cualquier tienda de conveniencia y es camote 100% coreano coreano bueno chiquitos así fueron algunas cosas raras que habíamos comprado con estos chiquitos no se que les haya parecido en general pues para mi si fueron varias cosas raras estaban raros yo también me quedé en shock si la verdad es muy común encontrar oxos coreanos hay muchos hay muchos hay muchos en cada esquina en cada esquina entonces pues hay mucha variedad también de comida y hay muchas comidas así fáciles de comer cuando tienes hambre y no tienes tiempo y tampoco económicamente no andale muy baratos la verdad porque ya los precios están locos si estos días entonces una persona viene y pues no se pues compra los precios siempre están ocupados los precios están ocupados ajá no hay tanto tiempo si algo rápido muy eficiente eso me gustó mucho de hecho algunos si 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 cual fue tu favorito tu numero uno mi numero uno fue las tripas si eh me cambio de opinión osea me cambio la vida te cambio tu vida si porque yo odiaba las tripas a partir de hoy Nueva Jax Nueva Jax a partir de hoy ya no va a grabar jajajaja voy a comer tripas voy a comer tripas voy a comer tripas y a ti Freddy el camoto el camoto ah si también el camoto el camoto también mi favorito fue el tripa la tripa la tripa y después de hecho mi segundo es el pan de el gusanito el gusanito el gusanito osea tiene un sabor es que no se como se usa en español es muy difícil no existe como como que es que es como que es como que es esa expresión déjeme en los comentarios como se dice en español ok es que no hay palabra como no no hay no hay es que en corea hay muchas palabras para expresar las comidas ajá que no existe en español ajá pues bueno así quedó el video comentenme aquí abajito a ustedes que comida se les antojó más o que les pareció lo más horrible que nunca comerían en su vida pues vamos a estar leyendo y aquí abajito les dejo la información de Minu de Freddy que pues también es famosillo eh pues nada regálenme un like si les gustó este video también recuerden activar la campanita para que no se pierdan de mis videos y pues nada recuerden que los queremos muchísimo gracias chiquitos y chiquitas y nos vemos en el próximo video adiós